Precios acordados 2014 materiales de construcción. Lodo, el metro cúbico, 650 pesos. Cemento Portland compuesto, bolsa por 50 kilos, 71 pesos con 50. Juego lavatorio FB cada uno, 513 pesos. Inodoro Ferrum, línea andina cada uno, 547 pesos con 20. LAR, el parque, Construya SRL, Viñas Construcciones, Emilio Tenaglia, Botiglieri SRL, Odilat y Cerámica La Rioja. Gobierno del Pueblo de La Rioja.